Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, y haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma, Filipenses 4.4, alegrense siempre en el Señor, se los repito, alegrense. Qué hermosa palabra para vivir este día, qué hermosa palabra para nuestra alma. Alma mía, no te turbes, no puede estar triste el alma que tiene a Cristo. No puede estar triste el alma que tiene a Dios. Alégrate, alma mía, pero alégrate en Dios. Tu alegría es Dios. El gozo que llena tu vida y tu casa es Dios. Por eso, alégrate en Dios, te lo repito siempre. Alégrate en Dios. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Urjela Guerrero. Isaías Duarte García. David Enrique Esmestre. Justo Tarazona Castañeda en su natalicio. María Edith Tarazona Castañeda. Margarita Beltrán Zacarías en su natalicio. María Inés Borques Bernal, ocho meses. Margarita Borques Bernal, dos meses. Benedicto Cuervo González, tres años. Cecilia Martínez, tres años. Yolanda Zamacá Guerra. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a Gilberto Gómez, Edith Jualteros, María Jaramillo Muñoz, Janet, Alexandra Jaramillo Muñoz, Sandra, Natalí y Eliana. Proyectos de la venta de la casa de Carmen de Apicalá. Bendícelos. Acción de gracias al Espíritu Santo. Intención de Gladys Espíndola. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes. Andrés David Arias Gómez, felicidades. María Elbecia Cuervo de Cuervo, 77 años. Felicidades. Desde Florencia, los bendigo con amor aquí en Italia. Los invito para que celebremos con amor esta Eucaristía que preside nuestro querido Padre Alex. Tu Señor da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva. Que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy, mi familia querida, la Iglesia se regocija en la vida de sus santos recordando de una manera especial a San Felipe Neri, sacerdote de nuestra Iglesia, evangelizador. Pedimos al Señor que como San Felipe también nosotros seamos esos apóstoles que llevan la palabra de Cristo a los que lo necesitan. Mientras pedimos esa gracia, oremos por las intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Eucaristía. Por todas las benditas almas para que descansen en paz. Por sus seres queridos para que tengan paz en sus corazones. Pedimos por las familias para que el Señor las bendiga y las acompañe. Por nuestros jóvenes y niños para que reciban la protección de Dios. Por nuestros abuelitos y abuelitas especialmente los que se sienten solos y abandonados. Bendícelos, Señor, y protégelos. Y de una manera muy especial por las personas que están enfermas, por los que no tienen trabajo, por los que están pasando dificultades. Bendícelos, Señor. Y oramos también por hoy los que están cumpliendo años, los que están de aniversario matrimonial. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja grandemente. Todas estas intenciones las presento sobre el altar del Señor y ahora con mucha humildad les invito para que pidamos perdón por todos nuestros pecados. Y digamos juntos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy y por siempre sin mirar la mentira lo vacío de nuestras vidas nuestra falta de amor y caridad hoy perdóname hoy por siempre aún sabiendo que he caído que de ti siempre había huido hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Oremos Señor Dios que no cesas de enaltecer a tus siervos con la gloria de la santidad concédenos que el Espíritu Santo nos encienda con aquel mismo fuego con que abrazó el corazón de San Felipe Neri por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos mi familia querida con atención la palabra del Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos La salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas los que predecían la gracia destinada a vosotros El Espíritu de Cristo que estaba en ellos les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría ellos se indagaron para cuándo y para qué circunstancias lo indicaba el Espíritu Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo sino para el vuestro y ahora se os anuncia por medio de predicadores que os han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo Son cosas que los ángeles ansían penetrar por eso estad interiormente preparados para la acción controlándoos bien a la expectativa del don que os va a traer la revelación de Jesucristo Como hijos obedientes no os amoldéis más a los deseos que teníais antes en los días de vuestra ignorancia El que os llamo es santo como él Sed también vosotros santos en toda vuestra conducta porque dice la Escritura seréis santos porque yo soy santo Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor da a conocer su victoria El Señor da a conocer su victoria Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo El Señor da a conocer su victoria El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel El Señor da a conocer su victoria Los confines de la tierra Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya 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 Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Pedro se puso a decirle a Jesús Ya ves que nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús le dijo, os aseguro que quien deja casa o hermanos o hermanas O madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio Recibirá ahora en este tiempo cien veces más En casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones Y en la edad futura una vida eterna Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos a este momento Que es el momento del banquete de la Palabra del Señor Donde ustedes y yo mi familia querida dejamos Que el Señor nos hable a través de su Palabra Toque nuestra alma y nuestro corazón Hoy mi familia querida tenemos unas lecturas lindas, maravillosas Este Evangelio de hoy es tan exacto para el santo que celebramos San Felipe Neri Vamos a reflexionar un poco de este Evangelio Que es una cosa profunda y maravillosa Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros Eso es una cosa muy bonita para que nosotros podamos entender Cómo las cosas de Dios son totalmente diferentes a las cosas del mundo Justamente ayer nosotros nos preguntábamos Si nosotros nos amamos por lo que nosotros somos O si nosotros nos amamos por lo que nosotros alcanzamos y conseguimos en esta vida Y se acuerdan que nosotros reflexionábamos ayer y decíamos Nosotros queremos que nos amen por lo que nosotros somos No por lo que nosotros tenemos Sino que alguien me ame por lo que yo soy Pero reflexionábamos diciendo que muchas veces Nosotros no nos amamos por lo que somos Sino por los locos que nosotros alcanzamos en esta vida Y hay muchas personas que cuando tienen mucho éxito en esta vida Pues en este mundo son primeros Son primeros en todo Llegan y entran a todas partes Todo lo pueden conseguir Están siempre bajo fotos Y la mirada del paparazzi Y les toman las fotos Y son famosísimos Y salen por todas partes Y todo lo tienen Y pueden ir por todas partes del mundo Porque todo lo tienen Si son primeros en esta vida Pero tal vez Si no se tiene a Dios Siendo primeros en esta vida Podríamos nosotros llegar a convertirnos En últimos En el mundo de Dios ¿Por qué? Porque muchas veces Cuando yo me dejo arrastrar Por las cosas de esta vida Y empiezo a sentir Que soy yo Y todo lo que tengo Es porque yo lo he conseguido Y no nos damos cuenta Que Dios ha tocado Y ha metido su mano Ahí En todo eso donde nosotros estamos Podemos sacar a Dios De nuestra vida Y por eso El día que partamos de este mundo Podamos llegar a ser nosotros Últimos En el reino de Dios Por eso mi familia querida Mire Yo les recomiendo algo Con todo mi amor y mi cariño ¿Es malo tener algo? No, no lo es ¿Es malo conseguir cosas en esta vida? No lo es ¿Es malo tener fama en esta vida? No lo es ¿Tener éxito en esta vida? No lo es De hecho es una bendición Las personas que han alcanzado Todas las cosas que alcanzan En esta vida Pero mi familia querida Que eso No nos vaya a volver A nosotros Egoístas Egocéntricos Orgullosos Prepotentes No Sino que todo lo que yo consiga En esta vida Lo vea como una gran bendición De Dios Y que ojalá lo ponga Al servicio De con el corazón De las personas Que nosotros amamos Y que nosotros queremos Muchas veces Hay personas que dicen Es que yo conozco a gente Que tiene mucho dinero Y son buenos Porque ayudan No solamente hay que ayudar En esta vida Recuerden Que nosotros tenemos Que obedecer Lo que Dios nos manda No es que yo sea Simplemente una persona buena Yo tengo que hacer Lo que Dios me dice Porque si yo no hago Lo que Dios me dice Pues voy a quedar De último ¿Cierto? En la escala de la premiación Cuando yo me encuentre con Dios En ese regalo Que Dios nos tiene preparados Para la eternidad Pónganse ustedes a pensar ¿Cuál mamá hay aquí? ¿Y cuál papá hay aquí? Que dicen que sus hijos son malos Sus hijos son buenos ¿Verdad? Sus hijitos son lindos Son hermosos Son maravillosos Y resulta que usted Tiene a sus hijos en la casa Mamá y papá Y sus hijos son buenos Y resulta que usted Como mamá y papá Le dice Papi Mamita Voy a salir Voy a estar todo el día Por fuera Cuando yo regrese a casa Tú por favor Me has arreglado la cocina Me has arreglado el cuarto Y has hecho Lo que yo te estoy Mandando hacer Por favor me lo haces Sus hijos son buenos Pero resulta que usted se va Y cuando regresa Ni hacían la cocina Ni limpiaron el cuarto Ni hicieron nada ¿Qué haces tú Como mamá y como papá? ¿Piensas que tus hijos Son malos? No Pero les vas a dar un castigo ¿Por qué? Porque te desobedecen Por eso una persona Puede ser buena En esta tierra Puede tener mucho dinero Puede tener muchas cosas Y puede ser una persona buena Porque puede abrir una ONG O puede tener muchos Programas sociales Y abrimos escuelas Y le damos a los niños Para que los niños Vayan a estudiar O abrimos salones Para que coman Los niños pobres Pero si tú no obedeces Lo que Dios te pide Siendo una persona buena Estás desobedeciendo Lo que Dios te está diciendo Entonces tenemos que nosotros Aprender Que de acuerdo a eso Podremos llegar nosotros A ser últimos en el reino Y no primeros Por eso el Señor Dice en el Evangelio Muchos primeros serán últimos Y muchos últimos serán primeros Y esto tiene que ver Absolutamente con la obediencia Con la obediencia a Dios De que nos sirve a nosotros Dejar incluso todo Cierto Hasta un sacerdote Una monja Un monje Y de pronto ser desobedientes Resulta que Dios me dice Que tengo que tratar A la gente con amor Y la trato a las patadas La trato de mal genio Le hablo mal De que me sirve a mi Decir que tengo un hogar Y trato mal a mi esposa Y le trato mal a mis hijos Y soy grosero Soy grosera Soy infiel Entonces no estamos haciendo bien Lo que estamos haciendo Entonces usted puede haberse casado Y usted puede decir No es que yo si soy casado Yo si soy casada Cambio Esos viven en unión libre Ellos no están haciendo Lo que Dios manda No es como tú te comportas Si le estás obedeciendo a Dios No es solamente con que te cases Es como tú estás llevando A tu familia Es si realmente estás Obedeciéndole a Dios Diciendo soy fiel Señor A mi esposo A mi esposa A mi hogar Estoy mostrándole a mis hijos El amor de Dios Estoy haciendo lo que estoy haciendo Por eso muchas veces Muchos últimos Podrían incluso llegar A ser primeros que nosotros Porque muchas veces Uno puede juzgar A una pareja Que vive en unión libre O puede juzgar A cualquier persona Que de pronto No esté encajada Dentro de los principios Morales Que yo creo que tiene que estar Pero pueden estarse comportando Mejor que muchas otras personas Es ahí la gran diferencia Y como Dios Si conoce el corazón Y como Dios Si sabe nuestros comportamientos Entonces el Señor Es donde Él es el único Que conoce Lo que hay por dentro Él es el que nos dará Al final La recompensa Que cada uno se merece O también Porque no Y lo que va a pasar Vamos a tener que recibir Como dice la palabra Algunos azotes Antes de poder entrar En el cielo Y de ahí que la palabra Es muy importante Cuando te dicen Mucho cuidado Que estás haciendo Lo que estás haciendo Lo estás haciendo En obediencia a Dios O no Estás obrando Como Dios quiere Que tú obres O no Simplemente haces Por lo que me toca Es como cuando el niño dice Es que me obligan A ir a misa Entonces Ay el niño tan lindo Va a misa Ah no Pero él se siente obligado Entonces no le sirve de nada ¿Verdad? Es que me casé Pero no estoy cumpliendo Con mis labores de casado No te sirve de nada Tengo mamá Y tengo papá Gracias a Dios Pero no los respetas Y no los honras No te sirve de nada Entonces por eso Muchos últimos serán primeros Y muchos primeros Llegarán a ser últimos Y hoy los invito Mi familia querida A que meditemos Muy bien en eso No solamente la bondad Sino obedecer a Dios En lo que Dios Me está pidiendo Que yo haga En aquello Donde yo He decidido estar En mi trabajo Como sacerdote En tu trabajo Como religiosa Como religioso En tu hogar Con tu familia No puede ser Que haya una religiosa Amargada Peleando con todas las monjas O un religioso Chismoso Que estén chismoseando Todo el tiempo Eso no puede existir No puede existir Un sacerdote Que esté hablando mal De otros sacerdotes Eso no puede existir No puede existir Un hogar dividido No puede existir ¿Por qué? Porque entonces Ahí si tendríamos que decir Que estando pensando Que estamos primero Ay la monjita Tan linda Dejó todo Pero dejó todo Y es una amargada No sirve No funciona No puede haber esto Hay un dicho que dice No hay un santo triste Porque un santo triste Es un triste santo Por eso no es De cualquier manera Como tenemos que vivir El llamado de Dios El que sea que nos haya llamado Por eso tenemos que tener cuidado En donde estoy En este momento De mi vida espiritual Si realmente Yo estoy luchando Por llegar algún día A llegar al cielo Y estar allá en el cielo Con Dios O de pronto Me estoy quedando atrás Mucho cuidado Como nos estamos comportando Y como estamos manejando La vida A la que el Señor Nos ha llamado A vivir en plenitud En gozo En alegría No se les olvide Este es el tiempo Del Espíritu Uno lo va a decir La carta Del apóstol San Pedro Lo que predicaron Los profetas En el antiguo Es ahora lo que está pasando Ha llegado Cristo Para darle sazón A la vida Para darle gusto A la vida Para darte gozo En la vida Para que tú entiendas Que la vida Es una sola Y que la tienes que vivir Con plenitud Que entiendas Que la vida Es un ratico Y que cada día Es un regalo Maravilloso de Dios Para que lo vivamos Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Y que hagamos Que los demás Vibren Como tú y yo Vibramos En el seguimiento De Dios Que ese sea el objetivo De nuestra vida De esa manera Algún día Yo sé que el que lo va a decir Es el Señor No nosotros Pero podremos llegar A ser grandes Lo dijo el Señor ¿Quieren ser grandes En el reino de los cielos? Sean humildes Que no haya entre ustedes Lo que hacen Los que gobiernan En este mundo Los que gobiernan En este mundo Muchos son déspotas Maltratan Hacen daño Que no pase así Entre ustedes Entre ustedes El que quiera ser Número uno En el reino de los cielos Hágase el más pequeño Y el servidor De todos ¿Listo? Eso es lo que Diosito Nos llama Hoy la iglesia Justo celebra Un santo Que hizo eso San Felipe Neri Nació en el año 1515 Era ya en Italia Y desde que estaba Muy pequeñito Fue un niño Muy piadoso Muy lindo Muy querido Su mamita murió Cuando él estaba Muy pequeño Pero tuvo un papá Que le enseñó mucho El amor de Dios Y este papá Se volvió a casar Y la mamá Con la que se volvió a casar Fue una mujer maravillosa Que los cuidó Como si fuera Una verdadera mamita Y saben una cosa Bien linda El papá de Felipe Preocupado por la vida De su hijo Lo mandó Donde un familiar Que era muy 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 rico Y este familiar Le dijo Yo te voy a dejar Toda la herencia Para ti Vas a heredar Toda mi fortuna Ayúdame Y él estaba viviendo Con el tido Estaba aprendiendo De negocios De cosas Pero de pronto Un día En su oración Tuvo una gracia especial En la que el Señor Le dijo ¿Quieres ser grande En el reino De los cielos? Ven Sígueme Deja todo eso Que de pronto Te está ofreciendo Este mundo ¿De qué te sirve A ti ser tan grande En este mundo? Si de pronto Vas a perder tu alma Tú no Ven sígueme Y saben una cosa Se fue Se fue Se fue San Felipe Y dejó todas las comodidades Y se fue caminando Para Roma Ustedes saben Que dicen de San Felipe Neri Que yo lo quiero mucho Porque es el santo De mi ordenación sacerdotal Bueno Aquí en Colombia Por algún motivo Lo celebramos El 28 de mayo Pero En todas partes del mundo Lo celebran El 26 de mayo Y por eso es el santo mío Porque yo me ordené El 26 de mayo Justamente Me ordené Como sacerdote Y pues justamente Acabo de celebrar Mi aniversario De ordenación sacerdotal Hace 12 años Y por eso San Felipe Es muy especial Para mí ¿Saben ustedes Cómo le llaman A San Felipe Peneri Le llaman El apóstol de Roma El catequista de Roma Porque hablaba del Señor Con tanto amor y cariño Trabajó 40 años en Roma Evangelizando en las calles Llevando la palabra La iglesia Había entrado En una decadencia espiritual En Roma Solo eran cosas Que no tenían nada que ver Con lo que Dios había propuesto Y San Felipe Se puso Visitar parroquias Iglesias Adoración al Santísimo Celebraba la misa Todos los días Cuando nadie quería celebrar La misa Todos los días Y no solamente el domingo Y empezó a despertar En la gente Un deseo de acercarse A Dios tan grande Que se convierte En una persona muy grande Uno de los santos Más grandes Del siglo XVI Me impacta mucho Porque hay una frase De San Felipe Neri Que ojalá me gustaría Tener a mí A partir de ahora En mis labios Todo el tiempo Cada vez que se encontraba Con cualquier persona Le decía San Felipe Neri Querido hermano Querida hermana Y para cuando ser mejores Y para cuando volverte Más bueno Más buena Y empezaba a platicar Con la gente Lograba convertir A muchas personas A muchísimas Toda la gente Que se encontraba Con San Felipe Lograba llevarse Una bendición Del cielo Una palabra Del amor de Dios Una palabra De esperanza Para su vida Y eso es A lo que estamos Llamados todos nosotros A no perder de vista Al cielo A comportarnos Como se comportaron Los santos En el año De 1595 Muere San Felipe Con tan solo 80 años de vida Pero desgastando Toda su vida Por Dios Se le conoce Como el santo De la amabilidad Porque dicen Que siempre vivía Con una hermosa sonrisa En su rostro Y trataba Todas las personas Siempre Con un cariño especial Para él Era lo mismo El que tenía Como el que no tenía A todos los trataba Con mucha delicadeza Con mucho amor Y eso hacía Que la gente Realmente se convirtiera Y se acercara a Dios Hoy aprendemos De la vida De los santos A ser más bondadosos A ser más amables Yo sé que todos Tenemos que luchar por eso Yo primero También le pido a Dios Que me ayude A tener bondad A ser comprensivo A siempre tener Una bonita sonrisa Para las personas A ser una persona amable A ser bondadoso A entender Que Dios me ha llamado A llevar el mensaje De Cristo A todos los lugares Donde él quiera Que yo vaya Y si me puso aquí En este tiempo De mi vida Enfrente de ustedes Lo hago con todo Mi amor y mi cariño Con preparación Con respeto Por saber De que cada uno De ustedes Viene a la santa misa Con ese deseo De escuchar El mensaje de Cristo La palabra de Dios Entonces lo tengo que hacer Con todas las fuerzas De mi alma Y de mi corazón Y no me puedo yo Limitar a nada Tengo que hacerlo Porque es el llamado Que me ha hecho el Señor Y cuando ya me saque de aquí Y me toca ir a otro lado Voy a otro lado Y lo seguiré haciendo Con todo mi cariño Por el amor de Dios Y que nunca Vayamos a perder Como decía San Felipe El orgullo No nos vaya a hacer Perder la humildad Porque cuando la gente Te empieza A adular mucho Ay Padre Tan lindo Que hace Su humilía Ay Padre Tan bonito Que hace la misa Ay Padre Que eso nunca Nos vaya a cambiar El corazón Porque si hay algo De lo que este mundo Está en Satanás Quiere que nosotros Cualquier persona Tú y yo En cualquier cosa Que hagamos bien Como que perdamos La humildad La humildad Nunca se puede perder Porque la humildad La llave del reino De los cielos Por eso Hay que pedirle a Diosito Que como lo dijo El Señor en el Evangelio Que quiera ser grande Que se haga pequeño Que sirva Que ame Que trate con cariño Con amor Con respeto Que valore A los seres humanos De eso se trata El reino de los cielos No de las cosas Que alcancemos En este mundo Y de lo que podamos Nosotros hacer En este mundo Sino de como yo Realmente soy De hecho El éxito De una persona No se mide En los logros Que alcance En este mundo Sino en la calidad De persona que sea Y de como trata A los demás Ahí se considera El verdadero éxito De una persona ¿De qué me sirve Vivir en un palacio Maltratando a todo el mundo? No El éxito mío Lo encuentro En el corazón de Dios Por eso que San Felipe Neri nos bendiga Que nos ayude A tener el verdadero éxito En esta vida Y es crecer En la humildad Y en el amor Que San Felipe Nos bendiga Desde el cielo Amén Quiero entregarte hoy Mis sueños Mis deseos Mis anhelos Entregarte Por completo Por completo a ti Mi ser Quiero entregarte Hoy mi vida Mis tristezas Y alegrías Entregarme Por completo a ti Mi rey Quiero ser Esta es mi ofrenda En la humildad que recibimos de tu generosidad, que ahora te presentamos, él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de todos mis delitos y límpiame de todas mis culpas. Orad, queridos hermanos y queridas hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de alabanza, te rogamos que ejemplo de San Felipe Neri, nos consagremos con gozo a glorificar tu nombre y a servir a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo, en el camino de la vida, y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora nosotros, Señor, llenos de alegría, te aclamamos con los santos y con los ángeles, cantando tu alabanzo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 En el cielo, llenos está en el cielo, y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. De Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos de esta santa Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Vicente, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a la Señora a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que ya partieron con la esperanza de la resurrección y que hoy pedimos en esta santa Eucaristía, Señor, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los santos, San Felipe Neri, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y mi familia querida, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primero. Todo depende de la obediencia que tenga a lo que el Señor me ha pedido. Seamos humildes, crezcamos en humildad, pidámosle a Diosito esa gracia, mientras oramos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos, Señor, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Allá en sus casitas, por favor, densen un gran abrazo de más. Cordero de Dios que quitas, cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo, el pecado del mundo. De piedad, de nosotros, de piedad, de nosotros y danos la paz. Y danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este gran banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, tu presencia, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Oremos, Señor, tú que nos has alimentado con el pan celestial, concédenos que a imitación de San Felipe Neri, deseemos siempre beber en las fuentes de la verdadera vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en esta hermosa celebración eucarística. Que nuestro Señor Jesucristo me los bendiga grandemente y que San Felipe nos ayude a ser cada día mejores seres humanos, a vivir con gozo, a vivir con alegría. Un saludo muy especial para todos los benefactores del canal de TV Familia. Muchas gracias por el apoyo a nuestro canal. Y a ustedes los televidentes, gracias por dejarnos entrar en sus casitas cada día. Que Dios los bendiga. A las personas que quieran seguirnos en el canal de YouTube, nos encuentran Misa Padre Chucho cada día y todos los que quieran ayudarnos a evangelizar, envíen el link de la Santa Misa a todos los que ustedes quieran y así podremos llegar a muchas más personas. El kit de la Semana Santa lo pueden pedir a los teléfonos que aparecen en pantalla y esta semana tenemos unas celebraciones muy bonitas y especiales. Mañana vamos a celebrar la fiesta de San Pablo VI, el viernes la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, el sábado a San Justino Mártir y este domingo celebramos el Corpus Christi. Todos invitados para que participemos de estas hermosas celebraciones. Mi familia querida, gracias por apoyar a nuestro santuario, gracias por su ofrenda, por su diezmo. Dios les multiplique mucho más a todos ustedes. Y mi querida familia, como ya lo van a escuchar estos días, voy a estar viajando en septiembre a recorrer los lugares marianos, los lugares de la Virgencita en el mundo, en Europa. Los que quieran venir conmigo del 15 de septiembre al 27 de septiembre visitando estos lugares en Europa, Francia, visitando España, visitando Međugorje, las personas que quieran venir y que nos quieran acompañar. Va a ser un viaje muy bonito, muy lindo, muy espiritual y culturalmente pues podremos conocer también muchos lugares a donde Dios nos lleve. Así que los que quieran venir se pueden comunicar a los teléfonos que aparecen ahí en la pantalla y vamos a hacer este recorrido de la mano del Padre Álex visitando a María. Preparémonos ahora para recibir la bendición. Señor, esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía terminada, con la compañía de María Santísima nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y no se les olvide, con mi hermano el Padre Chucho los queremos mucho, pero mucho, mucho. Y por favor sean amables, sonrían y seamos felices. Así es. Amada mujer, mi dulce regalo, le debo la vida a quien me puso en tus brazos. ¿Quién pudo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor, para que por su llanto se pidiera perdón. Se nama María, 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 María Se nama María, 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 María Se nama María, 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 María Se nama María, María Tú no necesitas permiso Entra a tu casa Mi vida es tu casa Limpiala, tomala, sanala Indísela, liberala, llenala Habítala Haz tu morada en mí